Cicerone es una presentación de Macromercado, cuanto más compras menos pagas, Ramalir, todo para el instalador y Zampit en Clearwater, planea tu viaje en visitzampitclearwater.com ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega Cicerone, un gusto compartirla con ustedes, en este caso desde Uruguay, Franco, aquí en Parque del Plata, disfrutando un verano espléndido. Así es, una temporada especial con toda la fuerza comenzando en 2019 y como le venimos comentando, Uruguay tiene mucho para ofrecer, así que vamos a presentar el primer informe desde Punta del Este. Amigos, comenzó enero y enero tiene como centro de atención aquí en la península el puerto, el puerto que concentra los principales boliches y restaurantes de la península. Los clásicos de cada temporada, renovados este año, vuelven a convocar a la inmensa mayoría de los turistas que llegan a la península. Y otro de los clásicos que hoy vuelve a convocar mucho público es Company, así que si viene a la península ya sabe, el clásico del puerto y Company, una buena opción para disfrutar. 25 años de trayectoria y bueno, comenzando la temporada, digo, con una propuesta distinta, un cambio totalmente en lo que es la parte de la decoración del lugar, digamos, la parte musical, la temática de los show que hay todas las noches y también, digamos, un poco la nueva propuesta gastronómica, ¿no? Y es un lugar único que va en el pleno Corazón Punta del Este, en la calle 29 y 20, que es ideal para hacer eventos, cumpleaños, un montón de... Tenemos muchas reservas durante este mes para ese tipo de actividad, independientemente que viene mucha gente a almorzar, salón de té y de noche la cena, ¿no? Y bueno, lo hemos organizado de un modo, que tenemos una cartera de eventos en cuanto a lo que son las escenas temáticas, que incluye también que uno pueda participar como karaoke y otro tipo de actividades, va a haber stand-up. Está muy buena la propuesta porque aparte es el único lugar dentro de la península para un público de 30 años hacia arriba. Bueno, llegó el momento también de aprovechar a disfrutar de los buenos tragos. O sea, a ver, contame, ¿qué me estás sirviendo? ¿Un Aperol? Sí, un Aperol Sprint, que lleva naranja, el Aperol y Champagne. ¿Mucho público brasilero o público argentino, uruguayo? Sí, por ahora más argentino y brasilero que uruguayo. Muy bien, así que bueno, ya saben los uruguayos, buenos tragos, buena música, muy buena gastronomía y una excelente parrilla. Salud, amigos. Amigos, estamos en el restaurante Punta Salina porque la gastronomía de Punta del Este cada año nos ofrece más opciones. Desde el año pasado, este es uno de los restaurantes de la zona portuaria. Estamos a 150 metros del puerto, concretamente en 2 de febrero y calle La Salina. Así que plena península, se los recomiendo. La verdad que esta es nuestra segunda temporada, hace un año que estamos con Fernando y la verdad que estamos muy contentos y nos ha ido muy bien. Es como dar un recibimiento a nuestros clientes, a los amigos, a la prensa y un poco presentar la carta y bueno, festejar este año que llevamos juntos ya que por suerte estamos trabajando muy bien. Están en un lugar muy bueno, están en plena península, la zona muy cercana al puerto y tienen una parrilla que parece como imbatible, ¿no? Sí, la parrilla es lo que vende, a la gente le gusta, le llena los ojos cuando la parrilla está llena, al extranjero principalmente que viene a buscar algo diferente y es lo que tenemos que presentar del Uruguay. Una muy buena parrilla, hay pescado, marisco, pasta, pero... Es un restaurante típico internacional, pero la parrilla es muy fuerte. Es muy fuerte y muy fuerte y con muy buena calidad. Bueno, empezamos con Cena de Famosos o con una previa? No, arrancamos con la Cena de Famosos el 8 de enero, con una movida, este año apostamos un poquito más, 500 invitados, con varios shows, de entre ellos Virus, que nos van a estar acompañando, varios shows de Argentina, varias personalidades, varias sorpresas. La verdad que hay algo diferente este año, van 36 ediciones, ya uno dice, ¿qué puedo hacer? Entonces, pero igual, eso es el 8 de enero, en el centro de convenciones, la verdad que muy contento, a beneficio de 4 ONG. Después tenemos el 12, la Chacra de los Girasoles de José Ignacio, una fiesta de una familia brasilera, que nos contrata para este gran evento, esa fiesta de la Chacra de los Girasoles, la fiesta del sol, con una gran movida y un gran homenaje. Entonces, el 19 de enero, sábado, creo que es 19, tenemos en el marco de los 20 años, Virginia Moreira, con H. Tañari, hacemos la fiesta de aniversario aquí en Punta del Este para todos ustedes, para invitados, para todos los extranjeros. Y cerramos, tenemos una exposición de arte en el medio, que estamos, daremos información de los próximos días, y el sábado 26 cerramos con la noche gitana, con una puesta en escena, una producción, cantantes españoles, algo divertido. No hay que ir disfrazado o vestido, hay que ir con un touch, nada más, un toque, y va a dar, la verdad que, gente tirando las cartas, buena música, buena comida, ricos tragos, la verdad que va a ser como cierre de enero, una noche espectacular. Buena gastronomía, también buena coctelería, ¿y qué vas a preparar hoy, Chamín? Un traguito de la casa, está compuesto por Faines Colmango, un syrup de vainilla, vendías un almíbar de vainilla, Martini Bitter, Bacardí Carta Oro, y un poquito de jugo naranja, ahí, como para resaltar un poquito de sabores, ahí, y bueno, jugar un poquito. Me voy a tomar un trago refrescante, con muy buen aroma, ¿no? Claro, como para, está como para el verano, la temporada, bien lindo, bien como para, disfrutar de la noche, tranquilo. Hay que probarla, hay que probarla, sí, sí, sin duda, sin duda. Uy, muy rico, pero muy rico, recomendable el trago de la casa.